Hemos empezado a hacer el cómputo departamental en la tribuna electoral y bueno, vamos a tener que amanecernos y ahora estamos nuevamente instalados para poder seguir con el cómputo y cosas por medio a los municipios y al departamento de Potosí. Se han generado pausas, pausas muy largas. ¿A qué obedece estas pausas largas? ¿Se genera molestia? ¿La gente potosina está molesta? ¿Los delegados están molestos por este lapso de espera que ha habido para que se reinicie nuevamente el cómputo? ¿A qué obedece ello? Bueno, en realidad estamos con una tarea muy pesada porque tenemos que computar cinco franjas. Estamos eligiendo alcaldes, concejales, asambleístas, gobernadores, asambleas, fortes y todo. Y además en algún momento se cruzó con la decisión de último momento de que ADN no participa. Entonces todos nuestros sistemas están preparados para hacerse cómputo y por eso es que se demoró un poco, pero hoy ya hemos resuelto todo el problema. Esta es de ajustar el cómputo y esperamos que hoy culminemos con lo que significa el municipio de la capital del departamento. Cinco franjas. Dos en una, tres en otra. ¿Esto es complejo a nivel técnico? Sí. ¿Complejo para las personas esto? ¿Cómo se ha desarrollado? Porque ha habido personas que no sabían cómo votar, a pesar de que ha habido un proceso en el cual el TED ha ido enseñando, si vale el término, a las personas cómo deben de votar. ¿Pero esto es bueno para la gente? ¿Esto es bueno o malo visto técnicamente? Bueno, en realidad son ejercicios de lo que nos señala la democracia, la necesidad de elegir a las autoridades y evidentemente ha sido complejo, pero en gran medida se van más disponibles, con calma, con serenidad. En cualquier lugar, en 45 días hemos expresado las ofertas, se hicieron debates, pero además un proceso de capacitación a los jurados en transmisión por medios de comunicación, la forma de la votación. Pero el cómputo sí, ha tardado por lo menos un promedio de tres horas en cada mes. Si hablamos en cuanto a porcentaje, el tema municipal, ¿en qué porcentaje vamos a esta hora de la noche? Bueno, estimamos de que a esta altura estamos sobre el 45%. Haciendo un esfuerzo, vamos a tener que culminar el cómputo del municipio de Potosí en el transcurso de las próximas horas. Y a partir de mañana nos abocaremos a lo que es el departamento y los municipios provinciales. El departamento y los municipios, ¿cuándo se pretende culminar el conteo para tener los datos exactos y oficiales? Tenemos un plazo de 7 días. Bueno, si nos aburamos un poco, quizás hasta el día jueves o viernes ya estuviéramos el cómputo definitivo en el departamento. En el conteo, en el traslado de las boletas, ¿ha habido algunos incidentes, se han registrado algunos incidentes hasta ahora? Sí, evidentemente hemos tenido dificultades, percances, pero no de gravedad. Los percances y las dificultades están en base a los caminos que por la lluvia se han averiado y la crecida de los ríos. Evidentemente, el personal ha hecho mucho esfuerzo, custodio, policías, efectivos militares, todo lo posible para que puedan llegar más materiales al destino. Lluvias y crecidas de ríos, ¿en qué regiones estamos hablando prácticamente? Tenemos, bueno, en todo el departamento, pero con más riesgo, estamos hablando de Castelo Norte, Toro Toro, San Pedro de Buenza, Acacio, etc. Y la parte que corresponde a la cabecera del río Pico Mayo, frontera o militares, el tema que nos ha hecho. La confianza de la población potosina y el T, ¿qué le decimos a la ciudadanía potosina dentro de la confianza que tiene que tener para esta institución? Sí, lo importante es que cuando salvemos la democracia, la credibilidad se está retornando a nuestra institución, no es fácil, porque se administra procesos electorales con la participación de políticos y evidentemente cada cual quiere llevar a su volumen las decisiones, pero mientras mantengamos la normativa, la institucionalidad, la independencia, la transparencia, la eficiencia y la tecnología que hemos implementado, evidentemente están muy garantizadas, garantizadas es un tema de lo que el soberano ha expresado el domingo y lo vamos a hacer respetar, se está lucida en la entrega de las nuevas autoridades municipales y del gobernador. Tras de nuestro está la sala de cómputo, ¿podría explicarnos un poquito más o menos cómo está funcionando la sala? Si podemos empezar o hacer un... A ver, muéstrenos más o menos. Aquí tenemos personal de política, en la parte donde reciben los sobres, el soberano, donde están las actas, tenemos una fotografía del escalón, al centro, al fondo, se instalaron la sala plena y los vocales. Aquí al medio están los delegados de los partidos políticos. Aquí tenemos una pantalla gigante que todos observan sobre los desbocados, voto a voto. Y tras de los delegados de los partidos, se encuentra una cantidad de jóvenes técnicos diplomáticos. Gracias. 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 Gracias.